Música Yo yo que es lo que es mi gente Esto es una nueva entrega de lo que es La pagina mas rankeada A fuego TV show Tu sabes para donde andamos Mira tu que no sabes para donde nosotros andamos Estamos en Higüey porque Nosotros llegamos lejisimos Y unos chamaquitos nos mandaron Nos mandaron el pasaje Por lo menos y estamos aquí Y nosotros venimos a entrevistar Los nuevos talentos De Higüey Y no voy a hacer yo que de el nombre Sino el entrevistado con ustedes Wendy Sue En la casa, muchísimas gracias mi hermano A fuego TV show, la real gente que están apoyando Estamos activos, estamos activos Claro que hermanito dime, como te va en la música Heavy, heavy Trabajando positivamente Tu sabes, metiendo manos Que eso es lo que se quiere ¿Cuáles son tus expectativas? Acerca de esta entrevista Lo primero Ustedes hicieron un esfuerzo En mandar una boca a nosotros Entonces Queremos saber que tu espera de nosotros No, no Que sigan apoyando Y que se haga el efecto Ya es Llegarle a la gente Que hay que llegarle Para que vean Que es lo que es con uno Activo dime, como tu empezaste en esto de la música Esto fue en la escuela Un panamillo A lo sencillo, a lo sencillo Lo mas breve que tu puedas Dale Un panamillo en la escuela Que me dijo Estaban haciendo una vaina en la escuela Y me dieron Yo de salido Porque uno siempre frecu Yo me puse de que cante Me dijo loco Que loco con eso Y al lado de mi casa Ya había un estudio Y un día Él fue de que grabó un tema Y me dijo loco Grábame esta vaina aquí Entonces de ahí para adelante Uno fundió con eso Te quedaste en la música Pero claro Y por qué entonces música urbana Si porque en verdad Es el área como que Como la que yo sentí Como que yo me sentía más cómodo Si La mayoría usan esto como para Desenvolverse Para expresar lo que sienten Exacto Dime que está con la gente Por aquí El entorno te apoya No, no Claro La gente de aquí Bacano Tu sabes Este Metiendo mano Y ellos están claro con uno Y Hacer la vaina heavy Que al final ellos Siguen apoyando Y metiendo mano Si Como está tu relación Con los demás Artistas urbanos De por aquí Heavy, heavy Los muchachos de por aquí Trabajando El canique Si Tu sabes con el canique Soltó un álbum Que está picando Esos muchachos también Tu payola para él Si No hay ni Una cosita con ninguno Ustedes no No se dan su cocotazo No, no Con los muchachos de aquí Del partido O sea que no Y por qué no No, porque es que uno De aquí mismo Entre mangueros Entre bomberos No se pueden pisar la manguera Son de nada Son de nada Cotecito de vez en cuando ¿Quién rapea más? Dime ¿Quién que más rapea? No me diga Que toito No, porque yo siempre voy a mí Ya con eso yo te dije Yo siempre voy a mí Entonces tú dices Que tú rapeas más que el canique Yo siempre voy a mí Bueno Y yo no estoy activo Atención canique Atención canique Está sembrando vaina Canique El que más rapee es el canique Ya tú sabes Vamos a ti Entonces yo quiero que tú Lo demuestres loco No, pues vamos allá Porque a eso fue Que uno vino para acá Yo quiero que Yo quiero Mira, a ti te van a ver Gente de Cotui No, pero la gente de Cotui En Cotui Gente dura Muy, 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 muy dura Que yo lo voy a poner a ellos A que me digan Si es verdad O es mentira Que tú rapeador No, pues suéltela Ahí de una vez Vamos al flow Dame el favor Yo le da demasiada Demasiado Bombo a ustedes Para allá No, y no te vamos a quedar mal Porque el talento está aquí Por favor, no me hagan quedar mal El talento está aquí No me hagan quedar mal Rompe Yau Eso es la casa Si te sube la casa Si no te da de nada Paramos la entrevista Vamos a hacerlo entonces breve Oye, ¿qué más que dice? Vale Rompe Sobrado de talento Y pila de cotorra No me digas que usted es tigre Porque tumbó una gorra Privando en zorro Más niña a tu zorra Le dicen la chichigua Porque le están dando Pila de gangorra No es cotorra Si no me da banda Pues me la robo Es pa' problemas Cuando yo la asomo Por lo mío Cuando y como Ellos tan claros Todes como somos Yo no soy haracaquico Pero yo si lo detono Yai Que lo que es Amo Déjamela ahí Déjamela ahí Te la voy a dejar ahí Mimito Eso no se mueve de ahí Dice Yau No pongan huevos Que tan caros Atento cumpo Que mando en el aro Por mi gente lleno el peine Y lo vacío Si hay que vaciarlo Mejor no te me altere Que los humos se bajalo Y si te guía de MacGyver Se te dan tu saco de palo Plomo pa'l palomo Y pa' tu shorty bing bing No me fronte con cadena Que feca tu bling bing Así calao' con mi core Y quiere llegar dream team Poncillo de gimnasio Y el tuyo ta' clean La cera pa'l palomo Y la tervia pa'l greti Si usted no ha coronao Pa' que quiere confeti De mi tú no ta' claro Pero yo si de ti Que tengo sangre y valor Pregúntale a Bretti Prrr Windy's dog en la casa Metiéndome ¿Sabes? Tengo loco pero tú le metes Te hago pa'l palo Te la dejo ahí No déjamela ahí Porque tú sabes que Oye Dale A veces pienso Cogí un hierro Y yo ta' por la vía más fácil Pero mi corazón Siempre ha sido dócil Me da rabia Ten el chasis Cuando no hay pa'l taxi Se van toda la lassi Pero nadie dijo Que sería fácil Sigo firme como un roble Aguantando el proceso Hasta que el quiera Aquí se jode El que se desespera Má bro Esta es la nueva era Paro más frío Que una nevera Porque el calentor Lo acuetan en la acera Aquí todos los tiempos llegan Depende de ti Como tú lo cojas Ahora yo estoy En la cuerda floja Pero el tiempo Todo lo floja Y cualquier mata Vuelve a echar las hojas Porque siempre llega El agua que la moja Los consejos de mi país Rompen mis situaciones mentales Por eso nunca he pisado Lo metal Y no por falta de timbales Si no se fuerza Donde dice pare Y pienso Coño tengo que bajarle Tengo coco y cero para Lo mío tan claro Que hay valor pa' usarla Tranquilo Juan Sin miedo Que yo no quiero más cala Te estoy mostrando Lo antesala Mi talento me la dio Y a ti fue un rebull Que te dio esa ala Y suave en la casa Mira Mira Déjame parar este instrumental Déjame pararlo Déjame pararlo Porque tú estás demasiado Un fallo De verdad Estás duro Gracias por no hacerme quedar mal Ahora Te quiero hacer pa' la pregunta ¿En quién tú te impiras Pa' escribir? En verdad ¿En verdad ¿Inpiración? ¿Qué te digo? Eso llega así Eso llega de repente Yo Sí, pero no hay un artista Que tú dices Coño yo Me gusta como se llama Que tú escribes Sí, sí Yo en muchos tigares duro En verdad Porque por ejemplo Por ejemplo En Cotuí Yo soy la inspiración De Toito El más duro Pregúntale al mago No, tú eres duro Porque yo rapeaba Yo rapeaba Pero yo dejé eso ¿Tú sabes quién te puede decir de mí? ¿Quién? Eh, el mocho ¿Qué pinta? El líder El líder El líder Ya El líder lo enseño yo A rapear Pregúntale Pregúntale No, pues muy duro Muy duro Muy duro Dime ¿Qué tenemos nuevo? Para En lo Estamos promocionando un tema Se llama Talento de mi barrio Con los muchachos Uno de los muchachos de allá De Santo Domingo Pileaduro Sí También viene algo Con los muchachos de aquí El Patio El Kanye La Jota Tony Record Que le vamos a hacer el video Prontamente también Sí Te recomiendo A Otto Films El mago El de Yadé Cotui Muy duro Él viene Tú no más tienes que tratarlo bien Que él baja para acá No, no Vamos a meter mano Y una vez Si tú quieres suelto Otro instrumental No, no Señora No me hable de eso No, no Señora Ya tú quédate bien No, pero suelta No te voy a tirar Otro instrumental Pero yo no quiero que tú la maques En serio No, no Yo te digo Es que uno, loco Un psicópata ¿En serio? Bueno, pues mira Si tú quieres caer Cáete tú Pero yo te lo voy a ver Ya te voy a ver No hay que hablar más nada No, no Ahí está puesto Ah Swag No me ha quedado mal, loco Yo Oye, ¿cómo es que dice? Dale, dale Estoy esperando por ti Dale G Swag Yo Te voy a jugar Te voy a quemar Paro, chelín, tranquilo Y pico Soy el mejor Sin conocer perico Y ustedes pa' montar un verso Tienen que ponerse bico, bro Llegale a lo que yo trafico Pila de cotorradura Diferente a ustedes Trafican perico No corro con ustedes rama Reme que le corto la rama Soy el mejor, ma' bro Cuando se habla de rima Siga cotado en su cama Pedaleando voy pa' arriba Soy un bobo plantado en la tarima Trepe paso en la cotilla No es con escarcha Pero es loco brilla Traigan la medalla Porque estoy liquidado con la silla Tan claro que le llevo milla Y ustedes no hacen nada Bueno los que hago una vacina Y ya Roncan, roncac Y prendemos también Que te tumbamos con tu irretén El muñeco en la Suzuki Con tolomo flex in chain Con el mandao bien claro Dédate cien en la cien Si te montas te desmontas Bro Orejos por el monto Los pies en la nuca Si me desmontos Problemas yo lo afronto No me ronques Que de una te rompo Y cuando prendas Te va a dar un trompo Un trompo Eso es que es la casa Vamos a ti Porque tú sabes Es un nuevecito Pero Me entiendo mano Vamos a pararlo ahí Vamos a pararlo ahí Porque es que tú Podemos Por ahí que sabes Porque es que tú Estás demasiado picante Loco Mira de verdad Tú estás muy duro De verdad Te quiero dar un consejo Por mi experiencia No le baje No le baje Aúméntale Si tú puedes aumentarle Un do Subirle un do A la agresividad Con eso tú lo haces Loco Y cada vez que tú Le subes ese do Súbele otro do Ya Si no le baje Ni un poquito Mucha gente Te van a decir Que tú no puedes Pero no lo escuchen No lo escuchen Nada más Sigue rompiendo Está muy duro Apóyense entre ustedes Apóyense entre ustedes Y Están tus redes sociales Y terminamos Arroba Wendy's En Instagram En Facebook Wendy's Y YouTube Wendy's Tú sabes Normal El chilón Los muchachos también Y vamos a seguir Metiendo manos Otra cosa Quiero que Apoyen En el álbum De mi hermano El Kanye Muy duro Muy duro Muy duro Envidioso Ya de esa canción Que me gustó Envidioso Si está muy duro Muchacho Está bien trabajando Demasiado Yo te escuché Entonando Ahorita ¿Tienes algo romántico Tú? Uno tiene Pile de vaina ¿Algo romántico Así como Entonado Entonadito ¿No? ¿O sí? En rap Uno tiene saco de vaina Déjame ver si me llega Sí pero hay un tonadito Para que la gente Escuche tu voz ¿Tú tienes o no? Uno tiene saco de vaina Pues dale Dale Dame si me llega Algo Dale Dame si me llega Dice Yo nunca quise Perderte Pero que dolor Tan fuerte Has dejado Aquí en mi mente Dime ¿Cómo hago Para tenerte? Una vaina así No me llega Muy muy Esto fue A Fuego TV Show La verdadera Pan para prendida All fire ¿Qué es lo que? Metiendo manopla También Tendido 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 Apocalipsis Tendido Tendido Pesc GC rum Tendido 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 Mahalo Gracias.